El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Teledique, tan arjonero como tú. Nuestras vidas y cada uno de nuestros proyectos al creador de nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Dios de los cielos, bendito Rey soberano, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Y con temor y temblor delante de ti nos presentamos en este día, dándote gracia por todo lo que permites en nuestras vidas. Y en todos y cada uno, Señor, de los cuales en este día nos hemos presentado en este lugar para ofrecer, Señor, estos emprendimientos que ya caminan con la ayuda, Señor, de ayuda solidaria y la gobernación de Bolívar. Quienes nos han estado apoyando para este propósito, Padre, te pedimos tu bendición en esta mañana para todos y cada uno de nosotros. Y te rogamos, amado Creador, que seas tú tomando el control y haciendo conforme a tu santa y divina voluntad en esta mañana. Padre, amado Dios, te damos gracia y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, empezamos por acá. Acá tenemos la organización Manos Tejedoras, que obviamente, como podemos ver, son manos que crean bellezas, son manos que con su arte nos invitan a comprar, ¿cierto?, a tener. ¿Cómo es su nombre? Ana Ariza. Ana, ¿ustedes están ubicados en qué municipio? En San Jacinto, Vereda Casa de Piedra. Ellas vienen de San Jacinto, Montes de María. Acá tenemos a la Federación FETESAN, muy conocida, unas mujeres que las manos son gloriosas. Las manos están bendecidas. ¿Vienen de dónde? De San Jacinto, Bolívar. También están ubicadas en San Jacinto. Bienvenida. Acá tenemos a EMUNIT, es una organización asociativa que está ubicada en Turbaco. ¿Su nombre? Rocío Zabal. La señora Rocío también son mujeres bendecidas, trabajan con sus manos y hacen belleza, de todo tipo de manualidades. Bueno, muchas gracias. Pasamos a San Jacinto Líder. El nombre lo dice, una organización ubicada en San Jacinto. Traen una muestra divina de una cantidad de mochilas espectaculares. ¿Su nombre? Buenos días a todos. Mi nombre es Leñera Gudelo. Ya saben, si queremos de pronto conocer un poquito más de ellos, nos podemos acercar a su stand. Acá tenemos a la Fundación Vivir Todos, que hace la diferencia en nuestro circuito, porque es la única organización dedicada al turismo solidario. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Laura Cortina y aquí estamos para representar nuestro manzano. Y a ella lo acaba de decir, están ubicados en el corregimiento, en el paradisíaco corregimiento de Manzanillo del Mar. Bienvenida, Laura. Bueno, acá acaba de llegar la señora, la señora Leida. Ellas son, la organización es Azoarte Colombia. Y estas son mujeres que con sus manos crean, al igual que todos, pero crean para qué? Para nosotros comer delicias gastronómicas. Están ubicadas, ¿dónde? En Vista Hermosa, diagonal 29, número 60 de 23. Bienvenidos para servirles. Bueno, acá en Cartagena. Por acá tenemos a la asociación Azocamamú. Perfectos también trabajan con el cacao, ¿cierto? ¿De dónde vienen? Carmen de Bolívar. Del Carmen de Bolívar, directamente de los Montes de María, con el más espectacular y puro cacao para deleitar nuestro paladar. Y que es también muy nutritivo. Bueno, acá tenemos a Sobenesvás, que es la asociación de los vendedores estacionarios del mercado basurto, que ya está por llegar su representante. Tenemos a Agronorte, el señor Humberto. Señor Humberto, su organización está ubicada dónde y a qué se dedica? Bueno, las labores están ubicadas en el sector de María la Baja, pero estamos despachando en el momento desde acá de Cartagena, en el barrio del Pozón. ¿Y qué nos trae esta mañana también? Delicias, ¿cierto? En esta mañana traemos las delicias de salsas artesanales Montalbán, también apoyadas por nuestra asociación Agronorte, en donde tenemos salsas hechas, creadas con todo lo que se produce en María la Baja, como son las frutas, las verduras, todo producido en el sector y traídas y procesadas, pues, a mano, acá, artesanalmente, para cuidar la salud, más que todo, sin ningún preservativo ni conservante, pues, allí estamos con un tiempo especial para que no se nos dañen y para que el organismo reciba a tiempo lo que debe recibir. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Tenemos a Soplayón, buenos días. ¿Qué nos trae esta mañana Soplayón? ¿Dónde están ubicados? Muy buenos días para todos y todas. Gracias a ofrecerle a Dios un día como hoy. Y nosotros como asociación hoy tenemos un producto a presentar, que es el ñame espino y el ñame diamante, en gran proporción. Pero también nos dedicamos a otros cultivos, como que es el maíz, el plátano, entre otros, que también hacen parte de la cadena alimentaria. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Bueno, esta es una mesa donde hemos ubicado a nuestros aliados, nuestro gran aliado para este evento es la Gobernación de Bolívar. Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Torres. Estoy en representación de la Gobernación de Bolívar, del doctor Yamil Arana y del Secretario de Agricultura, doctor Gonzalo Tirado. Estamos aquí gracias a la invitación de la Unidad Solidaria apoyando este evento muy importante para reducir la intermediación en las cadenas de abastecimiento alimentario para que los productores puedan vender sus productos directamente al consumidor y así tener un menor precio. Muchas gracias y aquí estaremos con ustedes apoyándolos en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con nuestros requeridos. Tenemos a Copro AgroTour, nos han llegado, vienen en camino. Acá tenemos a Socobotour, una organización que está ubicada. Nos dice por favor su nombre, a qué se dedican, dónde están ubicados. Mi nombre es Jenny Agustín, pertenecemos a una asociación a Socobotour en Turbaco, Bolívar. Estamos ubicados, nos dedicamos al cultivo de pancoger, que es la yuca, el ñame, el clátano y también lo hicimos, hacemos también la transformación de muchos de los productos. Y la señora Agustina, tenemos a Somanure. Esta organización está conformada la mayoría por mujeres y en el marco del circuito del convenio la organización se está formalizando. Ya la inscribimos ante Cámara de Comercio, estamos esperando el trámite. Buenos días, bienvenida a su nombre, a qué se dedican, dónde están ubicados. Muy buenos días, mi nombre es Yuley Mazamartín Marimón, vengo de la vereda de Nuevo Retén, del corregimiento de Arroyo Grande, del municipio de María Labaja. Nosotros nos dedicamos a hacer queso, en la mañana de hoy traímos queso y suero. También nos dedicamos a los cultivos como es el maíz, como es la yuca, es el plátano. Y en la mañana pues aquí le estamos presentando nuestro producto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Tenemos a Somercabida que es uno de los aliados poderosos que tenemos. Ellos pertenecen a nuestra organización. Buenos días, ¿de dónde vienen y qué tienen para presentarnos? Muy buenos días, mi nombre es Marisa Alcedo Villadiego. Pertenezco a la asociación Mercados Campesinos para la Vida, a Somercabida. Estamos ubicados en Membrillal, Finca San Isidro, Parcela 51. Estamos con cultivos de bochocho, miel de abeja, bolas de chocolate de maíz cariaco, panelas orgánicas, guineo manzano, tenemos papaya, frijolitos, muchos cultivos que tenemos ahí. Así que estamos aquí a la orden. Muchas gracias, tenemos a la APEGAN que es la Asociación de Pescadores de Gambote. Buenos días, ¿de dónde vienen y qué nos traen? Bueno, nosotros venimos del municipio de Arjona, pero nos encontramos ubicados en el corregimiento de Gambote. Nosotros de pescador pasamos a la acuicultura. Hoy nos dedicamos a la cría de peces en estanque. Gracias a esa gran labor con la asociación, aquí está nuestro producto que cultivamos. Mojarra que cada cuatro meses, cinco meses, pasan de 400, 500 gramos. Y gracias a Dios queremos salir adelante con nuestra asociación para que nuestros miembros tengan algo y seguir luchando. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Horacio. Y acá tenemos la organización Asociación Campesina Comunitaria de Arjona. Esta es una organización que no pertenece al circuito, pero ella viene invitada por nuestro aliado, la gobernación de Bolívar. Tuvieron a bien acompañarnos y son muy bienvenidas. Entonces, ¿se presentan de dónde vienen y su nombre? Bueno, mi nombre es Rosiride Carmen Sotomayor Acevedo. Vengo de Arjona, Bolívar. Soy representante de la Asociación Campesina Comunitaria de Arjona Bolívar. Y estamos en el sector Campo Alegre. Cultivamos ñame de espina, ñame diamante mejorado, yuca, aullama. Cultivamos fríjoles, o sea, una cantidad de pan coger. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, estamos esperando otra organización invitada y a la que llegue. Entonces, si tienes contactos telefónicos, personas que sepas que son comerciantes, por favor, llámenlos, que no se pierdan esta oportunidad. Entonces, bienvenidos. Saludos desde aquí de la Rueda de Negocios, en el circuito Asociación Campesina. Esto es un proyecto que se lleva a cabo en la Universidad Cooperativa de Colombia con la unidad solidaria del Gobierno Nacional. Hoy estamos presentes aquí con nuestro medio de comunicación y hemos encontrado negocios bastante interesantes, entre ellos, también de nuestro municipio de Arjona. Así que los invito para que lo veamos. Nos encontramos con el señor Humberto Montalbán, quien está hoy participando en el circuito asociativo Solidario Caribe y Nororiente. Señor Humberto, bienvenido aquí al canal Teledique. Y bueno, cuéntenos sobre su emprendimiento, sobre todo lo que están haciendo y su participación aquí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para expresar pues la manera como empezamos en este emprendimiento con el apoyo y a través de la Asociación Agronorte y el apoyo de la Gobernación de Bolivia, el que nos ha estado llamando para participar en estos eventos. Estamos, pues en el día de hoy estamos ofreciendo los productos. Hay pruebas para que las prueben. ¿Qué tienen por acá? Bueno, tenemos ají picante, fuego, ají tabasco, tenemos encurtidos, tenemos salsa de piña, de piña con mango, de guayaba, salsa de ajo, salsa para carne, salsa de pimentones y la famosa salsa vinagreta para comer verduras. Algo excelente, todo artesanal, sin preservativo, sin aditivo, todo hecho como para cuidar la salud. Bueno, señor Humberto, salsas artesanales. Díganos cómo las hacen, de pronto sin dar sus secretos, pero cómo las producen, cómo hacen todo esto y están bien bonitas con sus envases y todo. Bueno, el ejemplo de la salsa de vinagreta a base de perejil y cilantro es algo verdaderamente espectacular para quienes no les gusta comer verduras, pues con un toque de esta salsa la van a comer. Igual puede ser, para comer picante, la salsa candela es algo verdaderamente espectacular. Tiene un sabor, un buquete muy especial para sazonar cualquier comida a la persona que le guste verdaderamente el picante. La salsa o dulce de guayaba, que sirve para asados, para los asados, para el pollo, o lo pueden usar en un jugo con leche, licuado directamente con la leche. Esto es algo que dura tres horas de cocción, no le va a hacer daño a su organismo, algo espectacular. La salsa para carne es algo también espectacular a base de verduras, en donde ustedes no tienen que ponerle más nada a la carne, solo la abren, la sazonan con esto e inmediatamente pueden llevarla a la plancha o a la parrilla. Tenemos por acá también la salsa de piña o mermelada, también tiene un proceso, si la adhieres con aceite de oliva, puedes darle un buquete diferente a tus asados, a tus carnes, a los sándwiches, a las hamburguesas, todo muy, pero muy a la medida. Tenemos la salsa de ajo, es algo verdaderamente espectacular. Ahorita te voy a dar la degustación y vas a ver que tengo toda la razón, la puedes comer hasta con el dedo y si la puedes comer con el dedo, imagínate con cuántas cosas más la puedes comer y no tiene conservantes, no tiene químicos, es totalmente natural. Tenemos también acá ofreciéndote la salsa de mango verde con piña, también le da un buquete espectacular a la comida que tú se la pongas. Más que todo a los asados, un pollo asado con esta salsa disuelto un poquito en un poquito de aceite de oliva, la vas a poder comer y en vez de miel de abeja, vas a comerla con esta salsa de mango verde con piña y te va a dar un toque espectacular. También tenemos la salsa de pimentón que es para preparar la carne después que ya tú la asas, le pones esto por encima y la gente no va a saber ni lo que está comiendo porque es una verdadera delicia. Tenemos también lo que son los encurtidos con verduras, es algo picante, este es encurtido picante. Vienen en otras presentaciones, hoy traje solo este, lo mismo la presentación de los pepinos, pepinillos, que también este viene con un toque de dulce, algo espectacular, hasta para comerlo solo y no te va a causar ningún daño porque no tiene ningún conservante. Entonces, es algo verdaderamente espectacular. ¿De dónde nace la idea de hacer salsas artesanales? Bueno, yo fui inquieto siempre con la comida, con la cocina y me tocó una vez trabajar con una familia que tenían un restaurante y allí me inquieté por los sabores de la salsa y en la primera oportunidad que tuve me acerqué hasta el Sena y allí me hice un curso de salsas en donde estamos preparados para hacer un aproximado de 300 tipos de salsas diferentes. Aquí apenas es una presentación que tenemos, pero podemos hacer cualquier tipo de salsa. Así que, estamos para servirle. Bueno, por otra parte tenemos este picante ají tabasco cosechado en lo alto de los montes de María de María la Baja, los montes de María. De allá mismo viene el picante, el mismo tabasco preparado en una forma diferente, más fuerte que este, pero este viene con un sabor totalmente diferente y viene a base de aceite de oliva también. Todo excelente para la salud. Es decir, que usted compra sus productos en María la Baja. Los productos vienen de María la Baja como el producto con que se hace la guayaba, con que se prepara la piña, todo lo que es materia prima viene de María la Baja, incluso los pepinos se cultivan en María la Baja. Vienen del campo directamente a la fábrica para el proceso totalmente económico y eso nos hace que podamos vender un buen producto más económico que en el mercado normal. Listo, gracias señor Humberto y bueno, si lo quieren contactar su emprendimiento, los comerciantes que necesiten comprar su salsa, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, me consiguen en Instagram como Salsas Artesanales Montalban o se pueden comunicar al teléfono que está en la etiqueta de los frascos en el teléfono 311-684-2973 y con gusto le vamos a servir y le vamos a brindar un buen servicio. Bueno, seguimos aquí en este evento en esta rueda de negocios y como ya lo dijimos esto es un convenio entre la Unidad Solidaria y la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos a nuestra gestora territorial la señora Sara Herrera. Bueno, señora Sara, bienvenida aquí a las cámaras de Teledique y cuéntenos qué estamos viendo nosotros aquí en este evento. Bueno, muy buenos días, bendiciones para todos, un saludo para toda la audiencia. Bueno, en esta rueda de negocios en el día de hoy tenemos agrupadas a todas las organizaciones participantes en el marco del convenio que son un total de 32 organizaciones. Estas organizaciones es el fin de la Unidad Solidaria crear un circuito asociativo solidario donde ellas puedan ofrecer, ofertar no sólo su producción y servicios sino absolutamente todo a las fuerzas vivas, a los comerciantes, a los grandes empresarios de Cartagena y de todo Bolívar y de Colombia. Ese es el fin. Entonces, hemos realizado esta rueda de negocios donde hemos invitado a comerciantes del sector de basurto, a comerciantes de Colombia, de toda Cartagena, a que vengan y nos visiten y conozcan de primera mano qué ofrecen nuestras organizaciones y que básicamente son organizaciones de tipo agropecuario, agropecuario, también tenemos artesanal porque hay organizaciones de los Montes de María y tenemos también en la parte gastronómica, también tenemos ofertas. Bueno, usted nos habla de 32 asociaciones, ¿de dónde exactamente son estas asociaciones? Bueno, básicamente las asociaciones, porque les cuento algo, el objetivo del convenio es la creación del circuito como les acabo de decir, el circuito va a estar conformada por tres redes, la primera red es la de los Montes de María, hay organizaciones de San Jacinto, San Juan y el Carmen de Bolívar, la segunda red es la red de organizaciones que están ubicadas en el municipio de María de la Baja y algunas en Cartagena y la tercera son organizaciones de Turbaco, Turbana, Arjona y algunas de Cartagena. Había olvidado decirles que también dentro del circuito y de la red tenemos una oferta turística muy interesante con una organización que está ubicada en el corregimiento de Manzanillo del Mar. Bueno, usted nos habla de que no haya intermediación, o sea, que vengan y conozcan directamente los productos. Exacto, que vengan y conozcan directamente nuestros productos, que conozcan nuestra oferta y que apoyemos a nuestros campesinos, a nuestros productores, no solo de la zona rural porque también tenemos de la zona urbana y que de pronto evitemos esa intermediación que es la que se queda con el margen y que ellos puedan venderle directamente al comercializador final. Esa es la idea. Señora Sara, estas ruedas de negocio las van a seguir haciendo, ¿cómo va a seguir fluyendo de pronto el tema con el convenio? Bueno, por este año es la única rueda que vamos a hacer pero tenemos una feria comercial que vamos a, una feria campesina que vamos a realizar el primero de diciembre, la vamos a realizar en convenio en asocio con la alcaldía de Cartagena, con el plan de emergencia social, la vamos a realizar en la cancha del barrio Amberes, también están cordialmente invitados, allá van a estar todos ellos nuevamente pero ya en otra tónica porque ellos van a llevar sus productos para comercializarlos allá directamente. Para hacer el negocio enseguida. Enseguida, sí señora, acá estamos en un espacio distinto, un espacio de concertación y de acuerdos comerciales para el futuro. Nos encontramos ahora con el señor Eduardo Rocha Márquez, bueno, él viene a presentar un producto bien interesante, bienvenido a Teledique y cuéntenos su experiencia aquí, su participación en el circuito asociativo solidario, qué productos traen. Bueno, nosotros somos una asociación de productoras de cacao, comercializamos, tenemos un contrato con la Compañía Nacional de Chocolate a la cual le vendemos el grano ya seco y hemos emprendido este emprendimiento elaborando, dándole una transformación al grano en barras de chocolate, por ejemplo, ahí tenemos la barra de chocolate, chocolate puro, sin conservante, en barra, tenemos, también lo tenemos aquí en polvo, puro, y también lo tenemos con chocolate, o sea, cacao con maíz cariaco, dice, muy especial para hacer los chocolates en la mañana. También tenemos nouguets, se pueden comer con miel o leche, esto es como una granola y también tenemos acá los bombones y chocolates elaborados artesanalmente. ¿Dónde los hacen? ¿Dónde los fabrican? Los fabricamos ahí mismo en un local que tenemos ahí en El Carmen. Sí. Puro chocolate puro, sin químicos, sin nada. Bueno, y su participación acá en el circuito, ¿cómo fue? ¿Por qué decidieron participar? Nos invitaron, una invitación que nos dio la unidad solidaria y estamos participando con un diplomado con ellos y nos invitaron a participar acá. Bueno, ¿cómo se sienta aquí su experiencia? De pronto, ¿qué beneficios cree usted que puede traer esta rueda de negocios hoy? Una oportunidad para nosotros vender nuestros productos que se está presentando y hay que aprovecharla. Señor Eduardo, si de pronto quieren contactar, si quieren los comerciantes hacer negocio directamente con usted, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Un teléfono? ¿Si tienen redes sociales? Redes sociales en el momento no tenemos, tenemos aquí en nuestra etiqueta el número de teléfono que es un 312-617-1542. Ahí nos pueden comunicar y podemos colaborar y hacer negocio. ¿Están dispuestos de pronto a despachar grandes cantidades? ¿Tienen suficiente? Tenemos la capacidad porque nosotros producimos el mismo cacao y vendemos el grano a la Nación de Chocolates el grano así en seco y estamos tratando ahora de emprender esto dándole una transformación al grano pero todo natural. Ah, bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en este circuito asociativo también las mujeres hacen presencia. Ella es Gregoria Herrera. Bueno, cuéntenos sobre su emprendimiento y su participación bueno, la verdad es que nosotros cultivamos el maíz lo comercializamos y también lo transformamos en bollos de maíz verde y también bollos de maíz seco de coco bollo limpio y bollos es decir, comercializan en su estado natural pero también sus productos y también hacemos los productos ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en María la Baja Vereda Sena Paso el Tiempo en La Troncal Si de pronto quieren contactarlo los comerciantes y eso ¿dónde se pueden comunicar con usted? En el 313-515939 listo bueno, también acá en esta rueda de negocios nos encontramos al señor Wilman Ortiz señor Wilman háblenos de su asociación y de su participación acá bueno, nosotros somos productores agropecuarios venimos del municipio de María la Baja tenemos aproximadamente 20 años en este proceso nosotros cultivamos lo que es plátano, yuca maíz, cacao aquí tenemos el cacao en Mazorca en Mazorca y aquí lo tenemos ya procesado esto es artesanal porque estamos buscando alternativas con el Sena para ver para que nos capaciten para ver cómo hacemos para procesarlo este fue artesanal este lo tostamos y esto se le echa maíz cariaco y lo molimos en un molino artesanal porque no tenemos entonces estamos buscando como que esa capacitación con el Sena para obtener nuevos mercados para el procesamiento del del mismo su asociación bueno, dice que tiene 20 años es la primera vez de pronto que participa en esta rueda de negocio o ya de pronto viene en otra no, si en otra en otras ocasiones si ha participado pero yo no he venido porque yo actualmente soy el nuevo representante legal pero si ha participado y así han venido los otros que que han venido en este proceso de aprobomar señor Wisman si quieren contactarse con usted de pronto los comerciantes que necesiten comprar sus productos donde lo pueden hacer 311-491-218 María Lavaja Bolívar bueno, también nos encontramos con el señor Edilberto Zanabria bueno, cuéntenos un poquito de lo que traen ustedes hoy a esta rueda de negocios bueno, hoy traemos dos variedades de ñame uno que es el espido y el diamante ese es en estos momentos los productos en mayor escala que estamos haciendo como organización también estamos sembrando otro tipo de cultivo como lo que es la yuca el plátano el maíz y los granos pero hoy como asociación de mayor volumen tenemos la siembra de ñame tenemos variedades porque hoy eso es lo que hoy nos favorece en los diferentes mercados no depender de una sola variedad entonces hoy a la rueda de negocio estoy trayendo este producto para poner la consideración de los de los clientes que hoy quieran tener tener una variedad en buena calidad porque nosotros sembramos con las buenas prácticas agrícolas para que también el consumidor sienta que está comiendo algo muy natural señor Edisberto esta invitación como fue su participación acá como llegó a esta rueda de negocio bueno nosotros estamos en un convenio hoy con la unidad solidaria y la universidad cooperativa de colombia y nos hicieron la cordial invitación a participar en esta rueda de negocio ya yo sí he participado en otras redes de negocio que me han invitado a través de la misma Secretaría de Agricultura en diferentes municipios pero bueno estos espacios sirven para uno que lo conozca a uno y uno que sea visibilizar nuestra asociación y nuestros productos ¿están ubicados dónde? estamos ubicados como municipio María la Baja y como local comunidad San José de Playón Corregimiento San José de Playón bueno si de pronto alguien está interesado en comprar su producto ¿dónde lo puede conseguir? ¿dónde se puede contactar? bueno tenemos el contacto el 302-847-0690 y el 321-548-W403 WhatsApp y a nuestro correo electrónico azoplayón arroa gmail.com bueno en este circuito asociativo solidario también nos encontramos con el doctor Miguel el funcionario de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Bolívar bueno quiero que le explique un poquito a los televidentes cuál es la participación de la gobernación aquí en esta rueda de negocios bueno muchas gracias la gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Agricultura permanentemente hace esfuerzos con tal de aportar al desarrollo del sector agropecuario ustedes saben que el sector agropecuario los campesinos en particular tienen muchas problemáticas muchas necesidades nosotros trabajamos por la solución de esas necesidades dentro de eso pues estamos apoyando al gobierno nacional por ejemplo en el tema de acceso a la tierra también estamos trabajando en facilitar el acceso al crédito a los pequeños productores a través del Banco Agrario y Finagro para que tengan capital de trabajo también trabajamos permanentemente por fortalecer la asistencia técnica es decir llevarle a los campesinos a los productores agropecuarios toda la información técnica y tecnológica para que ellos puedan desarrollar adecuadamente sus proyectos productivos eso lo hacemos a través de las alcaldías con las UMATAS un apoyo permanente y también con la Agencia de Desarrollo Rural hoy en día con un convenio con la Universidad de Cartagena para fortalecer este proceso de extensión rural o asistencia técnica como se llamaba anteriormente también la Gobernación de Bolívar permanentemente trabaja en el mejoramiento de las vías terciarias de los municipios el área rural para mejorar la salida de los productos agropecuarios también trabajamos en la tecnología del campo mediante por ejemplo la implementación entrega de bancos de maquinarias a los municipios para que los productores puedan preparar sus tierras y sacar sus productos en esta ocasión estamos atendiendo una de las tantas necesidades que tienen los productores y es la comercialización estamos aquí hoy en este evento rueda de negocio que ha convocado la unidad solidaria del Ministerio del Trabajo con el fin de facilitar a los pequeños productores la venta de sus productos sin intermediarios al consumidor ¿cuál es la idea? la idea es reducir al máximo esa cadena de intermediación en la en el suministro de alimentos y con eso se benefician tanto el productor como el consumidor fidel por eso estamos aquí en esta rueda de negocio tratando de facilitar ese contacto entre productores y comerciantes ¿aproximadamente cuántos campesinos están apoyando en el departamento? bueno el departamento de Bolívar tenemos identificados en los 46 municipios que tenemos incluido el distrito de Cartagena alrededor de 5 mil pequeños productores agropecuarios a los cuales les estamos brindando la extensión rural la asistencia técnica a través de las sumatas y con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural y la Universidad de Cartagena bueno de pronto la invitación a los comerciantes para que apoyen a los campesinos bueno si le hacemos una invitación principalmente pues a las cadenas de almacenes a los tenderos para que compren sus productos directamente al pequeño productor para evitar así la cadena de intermediación y poderle ofrecer al consumidor al final unos costos más accesibles porque pues el nivel de carestía que existe hoy en día en la cadena alimentaria pues ocasiona muchas quejas a diario de las personas entonces esta es una forma de bajar los costos de la canasta familiar comprándole directamente a los pequeños productores ese es nuestro llamado a tenderos y jefes de compra de las grandes cadenas de almacenes de pronto si alguno de nuestros televidentes tiene un pequeño emprendimiento o si quiere de pronto articularse donde donde puede ir directamente a las humatas a la gobernación donde se acerca si en cualquiera de las dos vías inicialmente pueden acercarse en su municipio a la humata hacer la inscripción allá como pequeños productores agropecuarios y posteriormente la humata nos hace llegar esa información a la secretaría de agricultura o ellos directamente pueden acercarse a nuestras oficinas y hacer el registro en la base de datos para poder acceder al mercado de compras públicas ya teniendo nosotros esa información nosotros los invitamos a la rueda de negocios mercados campesinos y todos los demás eventos que hagamos con el fin de mejorar la comercialización para ser un pequeño productor de pronto le exigen un mínimo de pronto de producto que debe sacar o sea me refiero de pronto a toneladas como sería eso no no se le establece ningún tope para que ellos lleven sus productos al mercado pero si deben tener en cuenta que generalmente por ejemplo las cadenas de almacenes cuando van a comprar productos requieren que ésta sea un suministro permanente o sea no vender por decir algo un bulto de limón semanal o al mes y no tenemos más para abastecer la idea es que nos volvamos productores organizados es decir que el campo se convierta en proyectos empresariales o microempresariales donde el pequeño productor sea capaz de tener una producción permanente para que esto pueda ser también sostenible a lo largo del tiempo bueno nos encontramos con la señora Leida Negrete ella es hace parte de la asociación Azoarte de Colombia ¿qué hacen en Azoarte? bueno primero que todo muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros Azoarte es una asociación de mujeres somos 21 hay de todo tipo de edad y nos dedicamos a hacer postres tortas y eventos especiales eso significa Azoarte pero quisimos colocar ese nombre también porque a futuro queremos tener varias líneas artesanales y más tortas artesanales para el cuidado de la salud de las personas o sea que todos tengan derecho y posibilidad de comerse un producto de esto bueno señora Leida ¿por qué deciden participar hoy en esta rueda de negocios? ¿cómo llegan ustedes acá? bueno nosotros ya venimos trabajando ya hace años con ellos pero es muy importante estar en las ferias porque llegan los empresarios llegan personas de diferentes negocios llegan ustedes que son los medios de comunicaciones y dan a conocer estas asociaciones que estamos iniciando y haciendo economía solidaria entonces la idea también es hacer los circuitos solidarios entonces es importante que todos sepan en qué línea está cada uno entonces siempre es bueno venir a la feria no hay que dejarlas pasar porque es una gran oportunidad de captar personas aparte que vemos unas cosas muy ricas hay que trajo hoy por acá bueno estos postres de leche tres leches tiene pizcas de chocolate para decorar también tenemos una porción de postre de maracuyá se hace de diferentes formas este estilo no gelatina ahorita que hagamos la adaptación tienen que pasar porque sé que se va a acabar rápido cuántos productos hacen actualmente bueno estamos haciendo tres productos inicialmente que es el arroz con leche el postre de leche y el postre de maracuyá y también estamos innovando con el postre de café que le fascina mucho a las personas es un postre que cuando tú después que almuerzas lo que más quieres es un postre de café fuerte y ha gustado mucho para que no des sueño bueno donde pueden conseguir a su arte donde se pueden comunicar con usted nosotros somos de aquí de la ciudad de cartagena estamos ubicados en el barrio vista hermosa diagonal 29a número 60 de 23 también tenemos una página y tenemos todo lo que es por whatsapp porque digamos que es uno de los medios más rápidos para que nos contacten muchas gracias bueno por acá también en esta mesa nos encontramos a laura laura cristina ella es de la fundación vivir a qué se dedica la fundación bueno nuestra fundación se llama vivir todos es un proyecto que está desarrollado al destino social y turístico de manzanillo del mar como podemos decir estamos ubicados en esta zona en la zona norte de cartagena y el proyecto está encaminado en eso a darnos a conocer a que esa zona de cartagena sea más abierta al turismo como tal si yo quiero ir a manzanillo ¿qué me ofreces tú allá? bueno nosotros tenemos las playas que son que se están dando a conocer muchísimo tenemos un restaurante que desde ahí fue donde empezamos como tal a meternos en la comunidad y allá vas a conseguir una comida deliciosa gente muy amable y manualidades también la parte allá la puedes encontrar o sea hacemos allá manualidades en play y todo chévere allá artesanía como tal las manejan allá también bueno y dónde los pueden conseguir contactarlos estamos como te dije zona norte de manzanillo del mar zona norte de cartagena nos puedes conseguir como fundación vivirtodos arroba gmail.com o elieser 45 arroba gmail.com arroba hotmail.com aquí también tenemos a Leider Leider Agudelo ¿vienes lejito? ¿vienes de San Jacinto? sí señora vengo de San Jacinto Bolívar Leider ¿a qué se dedica tu fundación? se llama Asociación San Jacinto líder bueno la asociación San Jacinto líder somos un grupo de jóvenes que trabajamos por la tradición y el rescate de nuestros ancestros elaboramos todo tipo de proyectos artesanías mochilas hamacas bolso y somos jóvenes emprendedores bueno ¿por qué tu participación aquí hoy en esta rueda de negocios? para mostrar nuestros productos como ustedes observan aquí nuestros productos son 100% elaborados con amor por mujeres víctimas de conflicto armado y aquí vienen a traerles sus muestras bueno ¿dónde los pueden contactar Leida? en facebook artesanías San Jacinto líder y en instagram también ¿venden a por mayor todo lo que los empresarios necesitan? sí señora gracias bueno seguimos en este circuito asociativo y bueno nos encontramos con la señora Rocío Zabalsa señora Rocío ¿qué asociación representa usted? nosotros somos una asociación de mujeres emprendedoras del municipio de Turbaco nos dedicamos a la artesanía a manualidades y confesiones en nuestra asociación hay desplazada discapacitada madre cabeza de hogar y adulto mayor ¿qué hacen exactamente? ropa vemos aquí muñecos si nosotros somos temática dependiendo la época si es semana santa hacemos dulce si es ahora navidad estamos haciendo muñequita si es día de las madres hacemos los multiusos o sea cada por la época o sea que no nos dedicamos solamente a una sola sino dependiendo la fecha bueno su participación acá en esta rueda de negocio ¿cómo fue? ¿porque llegaron? nosotros estamos con la unidad solidaria hace cuatro años desde la pandemia entonces ellos nos dieron el año pasado unos insumos entonces ya tenemos un proceso ya la quito con ellos con la asociación bueno ¿y dónde la pueden de pronto contactar si a la persona le interesa alguno de sus productos? estamos ubicados en el municipio de Turbaco en el barrio Recreo carrera 16 número 31 guión 1 mi número de saludar es 314 29 71 357 muchas gracias por aquí también nos encontramos con la federación FETESAN la señora Ana María ¿qué hacen ustedes señora María? nosotros somos una organización que agremiamos varias organizaciones cooperativas asociaciones y talleres artesanales cada una pues hace su muestra de acuerdo al desarrollo de diseño que tenga este es un tejido ancestral que es la herencia que dejaron los indígenas en UES en San Jacinto Bolívar acá tenemos las mochilas de lampazo que también es algo tradicional algo innovador que la federación va a estar impulsando bueno su participación acá que las invitaron ¿cómo llegaron ustedes acá? pues porque hacemos parte de los circuitos de la unidad solidaria entonces estamos acá en la muestra porque ellos nos han hecho un aporte y con esos aportes hemos elaborado estos productos que tenemos acá ¿dónde la pueden contar? en San Jacinto Bolívar en la cooperativa de artesanos en la carrera 48 número 3563 314-620-8533 gracias y también por acá están las manos Asociación Manos Tejedoras de Paz ¿cómo estás? Ana Ana cuéntanos ¿qué trajiste en el día de hoy en esta rueda de negocio? buenos días bueno traímos bastantes muestras tenemos bastantes muestras de productos hacemos variedades mochilas bolsos amigurumis vestidos de baño tenemos muchos en telas vertical y en crochet ¿dónde están ubicados ustedes? estamos ubicados en la vereda Casa de Piedra de San Jacinto Bolívar y si yo quiero tener estos productos y quiero comercializarlos ¿dónde me puedo contactar contigo? el número 321-779-647 bueno seguimos aquí en esta rueda de negocio del circuito asociativo seguimos conociendo más emprendimientos más comerciantes aquí ya están llegando los comerciantes aquí de pronto a probar todos los negocios que puedan hacer con ustedes acá con sus productos buenos días ¿cómo está? ¿su nombre? Elbe El Socorro Gómez Pajaro bueno hoy está cooperativa ajá Copragrotur cuéntenos a qué se dedican ustedes nos dedicamos a cultivar el campo hoy ¿qué producto? hoy traje Uyama y Calabacín bueno y en esta rueda de negocios ¿por qué quiso participar? ¿quién la invitó? ¿cómo llegó acá? para darnos a conocer bueno ¿dónde la podemos contactar si nosotros queremos comprar sus productos? nosotros somos de Turbana Bolívar bueno también por acá nos encontramos con Azocotur Jenny de Agustín ¿qué hacen ustedes? Turbaco Bolívar nos dedicamos al cultivo de pan coger que es yuca añame plátano maíz también transformamos nuestros productos que cultivamos también le hacemos transformación ¿y en qué los transforma? por ejemplo de la yuca hacemos enyucados bollos y del maíz hacemos bollos de maíz también bueno si yo de pronto quiero contactarla para comprar sus productos donde la consigo bueno ahorita yo estoy ubicada ya en el barrio Pirapérez en Turbaco diagonal a la finca El Desafío ahí me pueden contactar listo muchas gracias acá también tenemos la cooperativa Cocodrilo hola ¿cómo estás? ¿tu nombre? muy buenos días mi nombre es Adrián Paternina soy el gerente de la cooperativa Cocodrilo nosotros somos una cooperativa multiactiva que radica en el municipio de Turbaco tenemos una granja porcícola en Turbaco y también transformamos nosotros hacemos cortes variados lo que es la chuleta de lomo sacamos lomo tenemos costilla panceta de cerdo y también tenemos unos asociados que cultivan en el campo y nosotros le comercializamos tenemos una tienda que le llamamos la tienda de cocodrilo nos pueden conseguir en nuestra página web como cooperativa cocodrilo punto com y en nuestras páginas de facebook y whatsapp como cooperativa cocodrilo y la tienda de cocodrilo muchas gracias miren productos bastante interesantes que encontramos por aquí en esta feria hola buenas su nombre dinaluz padilla ramos dinaluz usted asociación azorepep azorepep azorret azorret se dedica a la transformación del plátano popocho en harina interesante bueno y este emprendimiento como nace como nace este emprendimiento bueno este emprendimiento nace de 15 mujeres que somos víctimas nos encontramos en el territorio de maría la baja nace por la sobreproducción que tenemos en el corregimiento una sobreproducción que se estaba perdiendo y al mirar que se estaba perdiendo nosotras 15 mujeres hicimos sacar esta organización para aprovechar esta materia prima y que podemos hacer nosotros con esa harina cuéntale usted le vide con esta harina usted puede hacer torta buñuelos empanada colada bueno me dice que está en maría la baja pero donde pronto la pueden llamar donde la pueden contactar bueno aquí en el empaque de la harina está el número de teléfono para hacer sus pedidos tenemos página web Azorred en Facebook también aparecemos como Azorred y bueno llamarnos por el número de teléfono que aparece en el stick bueno ahí vamos a decirle a nuestro camarógrafo que tome el número de teléfono para que puedan contactar a estas mujeres emprendedoras por acá también nos encontramos con la cooperativa ¿a qué se dedica? somos una cooperativa que produce y comercializa productos del campo yuca plátano maíz cerdo carne pescado todo ese tipo todo ese tipo de productos tenemos una granja que está ubicada en Arjona donde nosotros producimos todo eso y lo podemos vender y comercializar directamente con el consumidor final en este momento estamos promocionando un producto novedoso que estamos fabricando también en nuestra granja que es el humus que es un abono orgánico que se fabrica a partir de la lombriz de tierra y que nosotros hacemos un procedimiento y allí mismo lo producimos dentro de lo que dentro de los desperdicios que vamos sacando de otras de otros elementos que tenemos dentro de la granja bueno ¿cómo llegan ustedes a esta ruegada de negocios? tenemos hacemos parte de la red de cooperativas y pues por intermedio de ellos nos llamaron y nos invitaron a que participáramos de esta rueda de negocios la intención pues es llegarle al consumidor final con productos de buena calidad a muy bajo precio bueno ¿dónde lo pueden contactar? lo pueden contactar puede ser en mi correo personal hernanteran arroba gmail.com el teran es h después de t y hernanteran arroba gmail.com con mucho gusto nos pueden contactar por allí o al teléfono 301-345-3102 bueno gracias señor Hernán interesante su producto seguimos por acá en esta rueda hola buenas su nombre mi nombre es Agustina Silgado Jordán soy representante de COMAC cooperativa multiactiva amanecer del campo estamos ubicados en María La Baja municipio de Retiro Nuevo tenemos pluricultivo de plátano popocho manzano coco maíz limón somos pequeños productores un grupo de productores muy selectivos que aman la tierra y que eso viene por tradición y herencia muchas gracias bueno y su participación acá de pronto como llega a esta rueda de negocio bueno fui invitada ya en el programa fui invitada hago parte del programa y fortaleciendo todos estos espacios que nos ayudan a crecer y que nos ayudan pues a que se evidencie el trabajo del campesino que llega hasta acá hasta Cartagena buscando la forma de retirar ese intermediario que pues nos afecta en nuestra economía bueno y si la quieren contactar ¿dónde la pueden llamar? ¿dónde le pueden escribir? bueno me pueden conseguir por whatsapp por facebook también aparece comac con su facebook y tenemos aquí unos flyers y tenemos unas tarjetas de presentación ¿el número de teléfono? 304-6743-054 muchas gracias por acá también encontramos lo que nos gusta suerito y queso hola ¿cómo te llamas? muy buenos días mi nombre muy buenos días mi nombre es Yuleima San Martín Marimón vengo de la vereda de Nuevo Retén del corregimiento de Arroyo Grande del municipio de María la Baja Bolívar Asomanures nosotros como asociación somos 18 asociados y nos dedicamos a la siembra de maíz plátano yuca fríjoles también sembramos aullamas pero la mañana de hoy a esta rueda de negocio traímos a mostrar sueros y queso bueno si te quieren contactar ¿dónde te pueden llamar? mi número es 311-418-1321 o al 313-631-3222 muchas gracias hola ¿su nombre? mi nombre es Maris Alcedo Villadiego vengo de Membrillal Finca San Isidro Parcela 51 ahí estamos ubicados la sede de la asociación de mercados campesinos para la vida ASOMERCA vida hoy trae unos productos bastante interesantes cuéntenos un poquito de ellos bueno aquí tenemos muchas cosas orgánicas como cuáles la panela en hoja de vijau que es orgánica 100% natural tenemos las bolas de chocolate de maíz cariaco orgánico tenemos la miel de abeja 100% natural y también cultivamos lo que es el pochocho el guineo manzano la oyama frijol tenemos un cultivo muy hermoso ahora mismo de flor de jamaica esa tiene muchas propiedades no claro que si bueno y como decide participar en esta rueda de negocio porque llega hasta acá bueno me invitaron y estoy aquí vamos a ver que propuestas nos traen para que no haya intermediarios sino del productor al consumidor bueno y si la quieren contactar donde la pueden llamar donde le pueden escribir redes sociales ok bueno mi número es 311 418 0606 listo muchas gracias y por acá tenemos al señor Horacio Romero señor Horacio trae que bocachico que como se llama tilapia no conozco mucho de pescado aquí hoy bueno como se llama su asociación mi asociación se llama asociación de pescadores artesanal y campesinas de gambote con las siglas apegan excelente carbona esté presente por acá en esta rueda de negocio bueno cuéntenos qué hacen ustedes qué productos trajo bueno nosotros de pescadores pasamos de la pesca artesanal pasamos a hacer acuicultor para que para nosotros también dejar de descansar la ciénaga y hacerles unos repoblamientos hasta que el pescado esté grande nosotros poder hacer la cartura entonces hoy nuestra asociación se encuentra ubicada en el corregimiento de gambote municipio de arjona y nos dedicamos a la agricultura una mojarra que cada cuatro meses y medio estamos sacando mojarra de 500 600 gramos y con eso gracias a dios queremos salir adelante nuestra organización comercializarlas directamente exactamente queremos comercializar directamente ¿por qué? porque es que los proveedores nos compran el producto muy barato nosotros estamos entregando este producto nos lo estaban comprando a 8500 y cuando íbamos a comprarlo donde lo vendíamos nos lo querían vender a 12500 y a 13000 entonces no es lógico que nosotros que la cultivamos se la vamos a dar y otros nos la van a vender entonces queríamos buscar un productor directamente que no haya tanto intermediario y de que nosotros hacer balar nuestro trabajo porque esto necesita de trabajo participamos también en en la base naval porque pensábamos que ellos nos iban a comprar todo el producto directamente a nosotros como asociación pero las cosas no se dieron entonces ellos le compran a los que nos compran a nosotros y lo venden hasta más caro bueno pero hoy en esta rueda de negocios si va a vender bastante pescado ¿dónde los pueden contactar? mi número de contacto es 313 537 0422 también está el 322 667 7846 soy el representante legal de la asociación y queremos directamente de que nos compren el producto para nosotros no tener intermediario y salir adelante ahí estamos ubicados en el corregimiento de Gambota y tenemos las piscinas una mojarra garantizada que cultivamos y certificada ahí nos esperamos a todo el que vaya cualquiera persona que necesite una tonelada porque estamos cultivando dos toneladas y media cada cuatro meses y medio queremos aumentar nuestra producción con otras piscinas para seguir adelante salir como comunes empresas para ser hasta importadores bueno miren que interesante de todas maneras aquí nuestro canal te dedique apoyando a nuestra gente de Arejona ya saben en llamados a los comerciantes restaurantes tiendas si señor para que pues le compren a la asociación ahí a Pegam se llama en Gambot así es tenemos la asistencia técnica de la alcaldía municipal de la UMATA nos mandaron al o sea es un producto totalmente garantizado con todas las normas de salud ahí estamos ubicados y la alcaldía lo puede decir porque ellos son los que nos mandan la asistencia técnica la UMATA y está el técnico de la agricultura ah bueno miren que interesante y de todas maneras es un producto que a restaurantes a los comerciantes pues le va a salir más económico hola buenos días como está mi nombre es Rosiris Sotomayor Acevedo vengo de Arejona y soy agricultora somos agricultores de los productos ñame de espina ñame diamante yuca aullama frijol plátano guineo cultivamos una variedad de pancoger y también le agradecemos a la gobernación que nos ha ayudado a que nos compren los productos sin intermediarios porque siempre el campesino es muy sufrido cuando hay intermediarios trabajamos y trabajamos y no se ve el resultado así es si señora y hoy la invitación en esta rueda de negocio es a que le compren directamente usted donde la pueden contactar si necesitan sus productos al teléfono 321 675 5812 bueno listo y muchas gracias y bueno aquí mire que interesante que en esta rueda de negocios nos hemos encontrado también pues a nuestros arjoneros creo que es una buena oportunidad para llamarle la atención pues a los comerciantes a los restaurantes a los negocios que de pronto son que tienen ventas pues para que hagan rueda de negocios con ellos para que se contacten directamente con ellos y bueno les conviene a los dos venden su producto a buenos precios y usted lo compra también a buenos precios bueno en este circuito asociativo solidario pues aquí en esta rueda de negocios me encontré con el señor Jairo él es el presidente de Asobenebaz en que consiste esa asociación y de pronto su participación aquí en esta rueda es muy importante explíquela a los televidentes porque bueno muy buenos días si mi nombre es Jairo Barrera soy representante legal de Asobenebaz que es la asociación de vendedores estacionarios y minoristas en el mercado basurto es una asociación que hoy cuenta con 30 años ya de existencia y bueno nos dedicamos al comercio en diríamos de varias formas hoy estamos en esta rueda de negocio participando como asociación y desde diríamos de dos o tres puntos de vista uno que nosotros como organización podamos hacer algunos negocios para nosotros poder también distribuir con nuestros socios en la mayor central de abasto que tiene la ciudad que es el mercado basurto y otra en compañía de algunos socios que ellos se dedican a la distribución de productos digamos del campo y la apuesta es poder negociar estos productos directamente con las diferentes asociaciones digamos por su frescura por su precio y nosotros también distribuir no solamente al público sino también a nuestros socios hoy contamos con más de 300 socios dentro de nuestra organización entonces con esa visión a su beneficio la punta hoy a esta rueda de negocio también está el tema artesanal nosotros tenemos algunos socios en las antiguas botas viejas acá del Cerro San Felipe en el centro y estamos trabajando con Colombia Productiva y el viceministro de Comercio y Turismo un proyecto de una ruta turística que pueda abarcar tanto esos sectores como el sector del mercado basurto que hoy sabemos que es un mercado que reúne esas condiciones con las comidas típicas y todo eso diríamos que es una visión amplia se está convirtiendo el mercado realmente en un punto turístico y la gente le gusta mucho de pronto lo cotidiano lo sencillo nosotros como asociación llegamos diríamos una cifra y por lo general nos visitan entre 70 y 100 turistas extranjeros independiente de los nacionales y de los locales al mercado basurto entonces diríamos que eso es una apuesta hoy los gobiernos diríamos las administraciones locales ya hablan de un traslado del mercado pero también hablan de una reorganización de basurto nosotros como organización estamos diríamos influimos en todas esas decisiones que se toman y por eso nosotros le estamos apostando también a fortalecer nuestros sectores que estamos ahí en el mercado basurto y de pronto aquí en esta rueda de negocios ¿cuáles serían los productos de grueso que les interesaría a ustedes? no muchos por ejemplo todo el tema agrario por ejemplo aquí vemos guiñame el plátano porque se puede distribuir de una mejor manera también está el tema artesanal como te decía la ruta turística está también el tema de los compañeros que distribuyen agricultura en el tema de pesca y todo eso porque nosotros ¿qué queremos como asociación? tener un centro de distribución en el mercado porque están las condiciones se prestan para nosotros como asociación de distribuir esos alimentos a la comunidad por mayor y al detalle digamos con unos precios más justos cuando ustedes hacen el negocio directamente con el productor ¿cuánto es el ahorro de pronto para su negocio? digamos que es alto o sea imagínate tú sabes que acá los intermediarios son los que se llevan la mejor parte nosotros hoy lo que quiere hacer a Sobenesba es ser ese intermediario pero no es ese intermediario que acapara todo sino para que realmente se pueda ver diríamos que el descuento en los precios justos eso es lo que a Sobenesba diríamos que nosotros no es una apuesta digamos que si se puede comercial pero más que todo una apuesta monetaria de alimentación y que se puedan dar unos precios competitivos en el mercado azul bueno seguimos aquí en esta rueda de negocio nos encontramos con la doctora Yuhei Barrios ella es líder de Caribe 1 de la unidad solidaria doctora ¿en qué hace la unidad solidaria? ¿por qué está aquí en esta rueda de negocio? cuéntale un poquito a los televidentes claro que sí bueno muy buenos días para todos y todas lo que nos ven a través de Teledique bueno la unidad solidaria en el territorio fomenta y fortalece todas las organizaciones de economía solidaria popular y comunitaria en ese sentido se han diseñado estos espacios en convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia para precisamente fortalecer las organizaciones que puedan presentar sus productos que puedan hacer ese contacto directo con los compradores esa comercialización directa entre los productores y los compradores o consumidores finales que se puedan generar esos acuerdos de negocio a largo plazo que puedan permitir precisamente a las organizaciones que su producción tenga pues previas negociaciones y obviamente pues fortalecerlas territorialmente que les permita seguir trabajando en red conocerse y darse a conocer en todo el mercado a nivel pues territorial bueno ¿cuántas organizaciones tiene a cargo la unidad? bueno la unidad solidaria es a nivel nacional tenemos organizaciones en todo el territorio nacional Caribe 1 que es esta región que comprende Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre tiene diferentes circuitos asociativos solidarios y diferentes redes con las cuales venimos trabajando para el caso de Bolívar tenemos más de 30 organizaciones con las cuales estamos trabajando ese circuito asociativo solidario estamos tejiendo esas redes en el territorio y quienes se encuentran presentes aquí el día de hoy ofreciendo sus productos y servicios también vemos que tienen alianzas con la gobernación de Bolívar y con otras entidades claro que sí tenemos alianza a través de esas articulaciones interinstitucionales que hemos venido trabajando la gobernación de Bolívar es un fuerte aliado y quien nos acompaña en esta rueda de negocios el día de hoy para seguir trabajando a través de esa comercialización directa de los productos doctora si de pronto alguien que nos está viendo que es un pequeño productor quiere hacer parte de pronto de estas ruedas de negocios como los apoyaría la unidad o como sería el proceso para que ellos hagan parte ok claro que sí pues la unidad solidaria trabajamos como les venía comentando a través de circuitos asociativos solidarios que se vienen generando a través de un convenio con la universidad cooperativa de Colombia entonces para todas las organizaciones que desean conocer un poco más de la unidad solidaria lo que hacemos en el territorio y como se pueden vincular a nuestros procesos nos pueden mirar en nuestra página web que es www.unidadsolidaria.gov.com ahí existen enlaces link para que se registren y puedan tener ese contexto general de lo que es la unidad solidaria y puedan vincularse pues a través de esos formularios que hemos venido generando para que las organizaciones se vinculen muchas gracias y bueno hágale la invitación de pronto a los comerciantes a que hagan negocios aquí claro que sí invitamos pues a todos los comerciantes que existen en la región que puedan visitarnos en esta nueva negocios el día de hoy en la sede de Contrainsbol detrás de Santa Lucía gracias adiós Gracias.